Hola, y muy buenas a todos, en este video en la tarde del día de hoy, donde estaremos hablando acerca de la actualización que arribó hace unas pocas horas o minutos, para todas las plataformas disponibles de la trilogía GTA de masterizada. Como sabemos, hace unos días, Procstar Games confirmó vía Twitter, que esta semana íbamos a tener las tan ansiadas actualizaciones, que desde el día que subí mi último video, sobre la mejor actualización de la trilogía GTA hasta el momento. Lo que nadie esperaba, es que esa era la última que tendrían las consolas, hasta el día de hoy, que se ha publicado y lanzado el parche 1.05. Vamos a analizar en este video las actualizaciones, y dejar una opinión sobre todo esto. Pero antes de comenzar, te pediría por favor que dejes tu suscripción si te interesan las noticias sobre GTA, u otros videojuegos para traer al canal. Aparte de dejar tu poderoso like para que este video llegue a más personas. Sin más, comencemos. Los títulos estaban casi rotos cuando se lanzaron, pero ahora con estas últimas actualizaciones que se realizaron, se va dejando más o menos el juego en las condiciones que debía para salir originalmente. Como sabemos, se supo que se continuaría actualizando el videojuego en la reunión de inversores, donde el presidente de Take 2, confirmó que el título no iba a ser abandonado, e iba a recibir nuevos parches a futuro, en conjunto al lanzamiento de la trilogía para los dispositivos móviles a principio de 2022. Bueno, estaré mencionando a continuación, algunos cambios importantes a mi opinión, que se le realizaron a los títulos. Extrañamente, Procstar no ha publicado ninguna nota con todos los cambios a los videojuegos, pero les estaré mencionando algunas cosas que salieron públicamente vía Twitter, donde los integrantes del GTA Forums trabajan exhaustivamente para encontrar estos cambios. Las actualizaciones en consolas varían según su versión, dado que en PlayStation 4, las actualizaciones en conjunto pesaron 12 GB aproximadamente. Mientras que en PlayStation 5, éstas pesaron un aproximado a los 30 GB, dando a entender que se concentraron más en actualizar las versiones de próxima generación, por sobre encima de las actuales. Se solucionó el famoso problema, donde al completar la carrera de San Fierro, en GTA San Andreas, el juego se tecraseaba, y terminaba haciendo perder en casos, la partida que estabas jugando. Siendo esencial para completar el 100% del videojuego, esto era vital que se arreglara. Las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series XS, finalmente logran llegar a los 60 FPS. Se quitaron las famosas tiendas que le daban más vida a las ciudades, las cuales tenían la labor de mostrar interiores desde afuera, pero sin poder ingresar a ellos. Tristemente, se eliminaron con el objetivo probablemente de mejorar el rendimiento. Algunos letreros o caminos que están con bugs visuales, no han sido solucionados, y permanecen todavía en esta actualización. Se agregaron nuevos movimientos a Cloud Speed, basados en los de PlayStation 2 presumiblemente. Las luces traseras de los vehículos se iluminarán al frenar, cosa que no pasaba al parecer en las versiones originales. Se corrigieron logos de las emisoras en GTA 3, pero siguen algunos otros de Liberty City Stories. En mis partidas de juego, probando el videojuego, he presenciado problemas en ciertos momentos con texturas, que presumiblemente son causadas quizás por mi partida solamente, ya que no me volvió a pasar luego. Sin más, no hay cambios visualmente que resalten en los tres videojuegos, ni tampoco cambios en la jugabilidad. La actualización que, si hizo peso, fue la de Nintendo Switch que fue hace unos pocos días, donde en esta se mejoró el rendimiento en la consola portátil, al mismo tiempo que se arreglaron errores que no se habían corregido desde hace mucho tiempo. Los principales enfoques en Rockstar Games para actualizar estos títulos, parece haber sido el rendimiento como tal, pero no se ha tocado mucho el arreglar los errores visuales. Pese a ello, no deberíamos perder la cabeza. Rockstar mencionó que esta semana se vendrían más parches para los videojuegos, y podría ser que en estos días obtengamos más actualizaciones, que complementen a las de hoy, y ya se enfoquen en nuevos puntos. Sin embargo, de haber sido este parche el único que saldrá por esta semana, sería muy decepcionante el empeño de la empresa, en presentar las mejoras a los títulos que tanto se vienen esperando hace mucho tiempo. Algunos en la comunidad ya perdieron el interés en el videojuego, mientras que otros todavía tienen fe que se puede dar algo mejor todavía. La verdad es que ya estamos cerca del lanzamiento de GTA V expandido y mejorado, y solamente se enfocaron en sacar anuncios para tapar el lanzamiento de esta nueva adaptación de GTA V para consolas de próxima generación. Ese a que, me parece bien que Rockstar se haya puesto a arreglar todo nuevamente, es insoportable que el videojuego en versiones como Switch, aún mantenga errores, contando que los títulos, no contaban con un parche desde hace aproximadamente 3 meses, donde se supone que se estaba trabajando arduamente para actualizarlos. El videojuego trata de redimir los 60 dólares de costo, pero cada nuevo parche, sentencia más, la arrogancia que tiene Rockstar Games con seguir confiando en Grove Street Games, la cual ya fue demostrada, la incompetencia del equipo de desarrolladores, ante los modders que dejaron la vara alta, arreglando y dando soluciones a diferentes errores para misiones, o texturas como las caras que han sido el punto más bajo de los títulos. Quizás entre en directo en unas horas, dependiendo de mi ocupación, o si llegase a encontrarse algo nuevo e interesante para mostrarles. Sin más, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!